La prensa escrita, pero en la radio, en la televisión, no. Entonces aquí, como no hay censura, pues la gente se entera de cosas que en otros medios no se van a conocer. O, es una opinión distinta, porque todo lo demás es un coro. Todo. En los medios convencionales es lo mismo. Es como los tiempos de los boletines. Que se leía una nota en un periódico y la misma en otro, en otro, porque era un boletín que viera el gobierno. Gracias.